A.P.M. Lubricantes Rotas Rondas del Perú A.P.M. 24 A.P.M. Lubricantes Voy a regalar este polo Mi polo, que tanto lo quiero Me gusta el vídeo Mi bien terminó esta tarde De la mano A un chico A una chica Así nomás No lo veo Me da mucha suerte, ¿OK? A un chico El control uphill Alcanza, los compañeros A los cambios A los cambios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!